Hola, vamos a ver en este tutorial cómo hacer una máscara facial en Blender, ayudándonos de un maniquí que nos servirá para ir situando en el espacio toda nuestra geometría. Si abrís el documento que os tengo preparado, veréis que tenemos lo que se llama una vista cuadruple en las cuales las vistas laterales, frontal y desde arriba están bloqueadas. Solamente podemos acercarnos y alejarnos, pero no las podemos girar. La única que podemos girar y mover es esta. Están bloqueadas a drede porque de esa manera podemos movernos en los distintos planos con facilidad. La vista cuadruple la tenemos aquí en visualización y se puede activar o desactivar. En nuestro caso, por supuesto, lo dejamos activada. Y tenemos, si os fijáis, la cabeza no se deja tocar y la máscara tampoco. Esto es porque aquí hemos desactivado este icono que es para bloquearlo y que no se nos esté moviendo el propio maniquí. También, si os fijáis, están en distintas capas. Una está en una capa y otra en otra. Entonces vamos ya a activar solo la del maniquí y vamos a trabajar ya sobre él. Aquí podéis ver los distintos atajos y botones del ratón que voy tocando para que os sirva de ayuda y de guía. Vamos a empezar nosotros de cero a crear una máscara facial encima de este maniquí. Vamos a incorporar un plano. Tenemos que ser cuidadosos y trabajar siempre en los centros y los ejes de simetría para que no se nos vaya. Entonces vamos a poner el cursor, que es esto. El puntero es la flechita y el cursor es esta cruz de aquí que sirve para hacer este tipo de maniobras, indicarle dónde pone los nuevos elementos y le damos a mayúsculas C para que nos lo centre al centro de todo. La cabeza también está perfectamente alineada y vamos a añadir un plano básico. Mayúsculas A y añadimos un plano. El plano lo tenemos aquí y lo vamos a rotar 90 grados y lo vamos a poner delante de su nariz, que es por donde vamos a empezar. Pulsamos R de rotar. Pulsamos X para que se nos gire en el eje X sin problema y escribimos 90 y Enter. Ya lo tenemos en el centro y perfectamente alineado. Bien, nos vamos a venir a esta ventana. El cursor o el puntero, mejor dicho, actúa sobre la ventana en la que estemos. Entonces en este caso nos tenemos que venir aquí porque lo que queremos hacer es reorganizar esto para que esto sirva de eje central, porque vamos a aplicarle un modificador de reflexión, de manera que trabajamos solamente media cara y se nos reproduce perfectamente la otra media, ahorrándonos mucho trabajo y dejándonoslo perfecto. Para ello necesita pivotar, vamos, necesita reflejar el eje de reflexión, es este punto. Si lo dejamos ahí se van a cruzar las geometrías. Tenemos que entrar en el modo edición con tabulador. A mí me aparece este menú que a vosotros igual no se os aparece, pero da igual, el atajo es el mismo. Y le damos ahí y vamos a seleccionar este punto y este y lo vamos a mover hacia el centro. Si apretáis Control, como está puesto para que vaya a incrementos, veis, pues se puede dejar con bastante precisión en el centro. Y ya volvemos a darle a tabulador y pasamos al modo objeto. Ahora vamos a configurarlo aplicándole el modificador y algunos atributos más que nos van a venir bien. Venimos aquí a esta pestaña de la llave inglesa y decimos agregar modificador y le metemos el modificador reflexión. Como ya lo tenemos estupendamente configurado, no tenemos que cambiar nada, salvo activar esto de aquí, que es para que lo veamos cuando lo estamos editando. Para que veamos el efecto de reflexión cuando entramos a editar, porque si no desaparece en el momento que editamos. Lo demás, esto es en el eje en el que se refleja. Fusionar quiere decir que los puntos que están cerca del eje los pega para que no se nos dupliquen. Y nada más. Lo siguiente que deberíamos de hacer es ponernos aquí, en este cubo que hay, donde están las propiedades del objeto. Y veis, en estas de aquí, le vamos a decir, vamos a activar los rayos X. Los rayos X lo que hace es que, aunque se incruste en la carne del maniquí, sigamos viendo toda, no se nos pierda la geometría y la sigamos viendo. Bien, vamos a empezar ya a ir dándole forma a la máscara. Para ello, la mejor manera de empezar será en esta vista, en la frontal. Y luego ya iremos moviendo los puntos entre esta de aquí y nuestra vista ortográfica, que la podemos mover y nos va a venir muy bien para ver el aspecto y poder coger puntos, que muchas veces en estas vistas es problemático coger. Bien, lo que os he dicho, nos ponemos en esta vista y entramos en el modo de edición. Y vamos a empezar a mover las piezas. Como veis, moviendo una se nos reproduce en la otra. Vamos a poner esto, que va a ser el caballete de la nariz. Vamos a subirlo un poco. Como veis, voy seleccionando los puntos que me conviene y en principio estoy utilizando los tiradores del guizmo este, que nos indica los ejes y nos permite trabajar en ejes cartesianos sin que se nos vaya de la escuadra de la línea. También vamos a seleccionar estos dos puntos. Funcionamos extruyendo todo el rato. Hemos partido de un cuadrado, ya hemos alineado poco más o menos el caballete de la nariz y ahora vamos a empezar a extrusionar. En este caso vamos a extrusionar lo que sería el lateral de la nariz. Le decimos extruir, veis, y lo dejamos ahí mismo. Y ahora lo movemos un poco a ojo. Esto luego lo vamos a ir corrigiendo sobre la marcha. De hecho, como veis, está plano. Luego lo tendremos que llevar al sitio. Pero de momento vamos a trabajar aquí plano porque es mucho más fácil. Vamos a hacerle ahora, por ejemplo, un agujero para el ojo. Entonces nos ponemos aquí, le decimos E de extrusionar. Y bueno, pues le vamos a hacer uno, otra vez extrusionamos, veis, otra vez y otra. Y lo vamos a cerrar por aquí. Cuando queremos ya unir dos puntos, lo que hacemos es seleccionarlos y pulsar F. Y como veis, nos lo une. Todas estas zonas habrá que ir uniéndolas y triangulándolas, pero eso nos vendrá dado y veréis que es bastante intuitivo conforme vayamos llevando todas las piezas a su sitio. Vamos a cerrar un poco esto. Ya lo iremos ajustando. Vamos a unir esta pieza con esta, por ejemplo, para que nos haga ahí un plano. Ya os digo que luego podremos moverlo todo y es bastante fácil dejarlo en una buena posición. Vamos a seguir. Veis, estruyo. Veis, para evitar que se me cruce la geometría, si aprieto control, puedo dejarlo bien en el eje. Y pues vamos a unir ese con este, por ejemplo, vamos a ir cerrando cosas, por ejemplo, este con este. Y si acaso incluso este con este y ya iríamos viendo. Vamos a hacerle una forma así muy sencilla para no ir, para no hacer esto muy largo. Digo, estruir, le vamos a hacer así como unos picos en los ojos. Y por ejemplo, de aquí a aquí, pum, lo unimos. Y así le hacemos una forma de cara de superhéroe. Bien, una vez lo tenemos así, como veis, en esta vista, está como lo dejamos en este plano. Ahora hay que ir moviéndolo en el eje Z. Bueno, en el eje Y, porque el eje Z va así, pero nos referimos a la profundidad. Entonces, por ejemplo, empezamos por el ojo, si cogemos el ojo y lo seleccionamos todo él. Si nos venimos ahora aquí, veis, podemos desplazarlo. Veis, aquí lo estamos viendo mejor incluso, podríamos hasta incluso trabajarlo aquí. Nos lo acercamos para ir ajustándolo ahí a los ojos. Aquí podemos ir viendo cómo tenemos que ir moviendo las cosas. Por ejemplo, ya vemos que este puente de la nariz habría que acercarlo ahí. Podemos seleccionarlo y acercarlo. Este de aquí, veis, aquí lo vemos, molaría estirarlo. Aquí así. Y ahora si os fijáis el ojo, molaría adaptarlo un poquito más a la cara. Para ello, pues empezamos a coger este de aquí y lo movemos, veis, para allá. Este, un poco para allá. Y aquí nos va apareciendo, veis, las formas. Este y este de aquí, pues también así, a lo mejor para arriba. Esto ya lo iremos tanteando, poco más o menos. Es lo bueno que tiene esto, que es muy flexible. Este de aquí tiene que ir un poquito más para allá. Si no se cruza, en fin, todo eso, con paciencia lo vamos haciendo. Veis, quizás estos puntos están muy abiertos. Ahí, vale, así está mejor. Y, bueno, a ver, yo quizás esta la bajaría un poco más y esto lo sacaría. Y, bueno, no voy a toquetearlo mucho más porque esto ya sería cosa vuestra. Y es un poco ir tanteando. Bien, en este momento, o mientras lo hacemos, habría que ir cerrando estas piezas para que se queden sólidas. También cogemos la selección de bordes. Aquí podemos elegir que seleccionamos. Aquí nos va a venir mejor. Podemos usar los puntos, pero con la de bordes vamos a ir más rápido. Y lo que hacemos es, en las caras, las que son triangulares, con que seleccionemos dos bordes y pulsemos F, nos lo rellena. Estas dos de aquí, sin ningún problema. Estas que están formadas por varios, sí que las tendremos que seleccionar prácticamente todas. Pues si no, harán cierres cruzados. Y pulsamos F. Aquí, esto va a haber que dividirlo en distintos, habría que poner alguna línea más. Así que, pues podríamos de aquí a aquí, F, volvemos a coger la línea y nos las rellenamos. Ya poco más o menos salimos al modo objeto y como veis ya se va formando la máscara, en este caso muy sencillita, que queremos hacer. Le iríamos añadiendo elementos y además tenemos la opción de poder estirarle o cambiarle las facciones, ir haciéndonos una máscara a nuestro gusto. Y bien, de momento esto sería todo. Mucho ánimo y al lío.